Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero hablaros de una cámara de la que ya he hecho una especie de primeras impresiones y esa es la Ploubel Máquina 670. Esta es una cámara de formato medio de negativo o de imagen de 6x7 cm aproximadamente. Ya sabéis que 6x7 es 56x65 por ejemplo, no siempre es 6x7 pero bueno es un poco lo que se llega a hacer la referencia. Y esta es una cámara que para mucha gente es la cámara de 6x7 más golosa o más exótica entre comillas porque hay pocas, porque son delicadas, porque normalmente son caras aunque hoy en día ya casi se han puesto a un precio razonable. Quizás sea la cámara que menos ha subido de precio en relación a lo que costaban hace 10 años respecto por ejemplo a la Mamiya 7, la Fuji GW670, GF670, etc. Es una cámara que se ha conservado un poco ahí y quizás seguramente sea porque repararla es costosa, lenta, engorroso y demás. Pero esta es una cámara la que yo compré a un amigo Lluís Sinezin en los foros, a aquellos que le conocéis es un gran tipo, no verá este vídeo porque no ve YouTube de film. Pero se la compré a un precio muy razonable y yo soy de los que si compro algo muy razonablemente de precio y a un amigo no me sabe bien venderlo. Entonces la compré hace un año y pico, digamos dos años y no me encajó nada en el uso. No se me hacía el uso porque es una cámara que es un poco como la primera vez que bebes cerveza, que dices, Dios, ¿cómo beben esto la gente? Y esta cámara es un poco lo mismo. La primera vez que la coges y dices, Dios, ¿pero cómo haces fotos con esto? Porque es una cámara, como expliqué en el otro vídeo, por si acaso os hago un mini resumen, que es de fuelle extensible y tiene esta especie de tijereta que tienes aquí, que es para enfocar. Entonces a medida que enfocas esa tijereta va alejando el objetivo y acercando el objetivo, tienes que acordarte de ponerla a infinito para cerrarla. La apertura y la velocidad están en el objetivo porque es de obturador central, un poco como los obturadores de gran formato. Parece que estás agarrando una especie de mega morcilla cuando agarras el objetivo. No sabes qué hacer con la mano izquierda. Bueno, tiene varias cosas que a mí no me hacían. Y hace poco, básicamente, decidí que tenía que darle otra oportunidad, pero uno de mis patreons del canal en inglés me calentó un poco. ¿Sabes cómo somos todos? Culo veo, culo quiero. Me calentó con una foto que había hecho él con esta cámara y un flash y Kodak Gold 120, que es una película que cuando yo compré esta cámara no existía en formato medio. Y decidí, voy a copiarle. Y tenía un viaje a Alemania, a Fotopia, una feria de fotografía que la verdad que tiene una pinta muy interesante. Es un poco como un fotoquina, pero reinventado. Y cogí la cámara, me vine a la tienda donde trabajo, en Camera Store. Me cogí 10 carretes de Gold 120 y decidí que iba a hacer lo mismo que había hecho mi Patreon, Matías, que es noruego. Por cierto, Matías, si ves este vídeo, saludos. Y le voy a poner un flash. Y a mí estos flashes de Raleigh son mis favoritos. ¿Por qué? Porque son tan chungos que son geniales. Os explico. Este es un flash que cuesta unos 15 euros, entre 15 y 29 euros, 15-30 euros. Y hay dos sabores. Tienes el 121 BC, o sea, como Before Christ, y luego está el 128 BC, que no sé qué es lo que es BC, pero bueno, tenemos eso ahí. Y estos flashes vienen en, como os digo, este que es el pequeño y otro que es más grande. El más grande simplemente coge cuatro pilas AA, este coge dos, que simplemente van aquí arriba. Y ya os digo, no tiene casi nada. Y a mí es lo que me gusta, es que no tiene casi nada. Tiene una rueda de regulación, básicamente una especie de chuletilla que tienes aquí atrás. Y lo que haces es, tú pones el ISO que tú vas a disparar. Yo en este caso estaba disparando ISO 200, pero medido un poquito por debajo. Y lo que te da es una distancia y una apertura de diafragma. El flash, como sabéis, básicamente te da el diafragma. La velocidad puedes poner la que tú quieras, siempre y cuando tu obturador sincronice con el flash a esas velocidades. Este obturador, como os he dicho, es obturador central, lo cual quiere decir que sincroniza a todas las velocidades. 1.500, 1.1, básicamente lo que te dé la gana. No hay un problema de que se te va a quedar media imagen negra, como te puede pasar con una cámara digital, o una cámara de 35mm SLR, o una Leica, o lo que sea. Y cojo este flash, que en la tienda lo saqué de la basura y lo reparé, y está a 15€. De hecho lo voy a comprar yo, porque tengo dos, pero quiero tener dos. Y básicamente este flash tiene una cosa genial, que es, tú lo enciendes, oís el ruido. A mí el ruido este de los flashes me encanta. Lo colocas aquí encima, yo creo que tengo la cámara cargada, así que no puedo hacer esto. Pero básicamente tú lo colocas encima y simplemente cuando disparas, fogonazo, y ya está. Tienes tu foto. ¿Qué pasa? Que como os digo, os da unos valores, que este flash con ISO 200-100, te da unos valores aproximadamente de f16, metro y medio. Lo cual quiere decir que yo me cojo la cámara, me la pongo a f16, que ya está, enfoco a metro y medio, cojo el parche del diafragma, el parche del telemetro, y me acerco hasta que veo la composición, ¡pom! Y ahí, disparo, flashazo, y para adelante. Y eso es como hice las fotos en este viaje. Básicamente, creo que quitando una o dos, todas, yo creo que ni eso, todas, este flash tiene una cosa que si lo apagas hay que descargarlo. Todas están disparadas con flash. Con Kodak Gold 120, que es un ISO 200, disparado sobre 160, 100, depende un poco, porque siempre no encajaba exacto un metro y medio. Pero también lo hice al revés. También hice a veces que yo miraba la foto que quería hacer, enfocaba, y cuando miraba la reglita decía, pues a tres metros, me miraba el flash, y decía, a tres metros, F8. Yo ponía F8 y disparaba a tres metros, y ese flash rellenaba la escena. Y la verdad que me ha dado una satisfacción muy grande ver las fotos. No son nada como para ganar ningún tipo de premio. La mitad de las veces estábamos bebiendo porque es una feria, y en las ferias lo que haces es trabajar y beber. Básicamente, no en ese orden. Y me ha parecido súper divertido. Me ha parecido una cámara que a F16, F22, no te tienes que preocupar del enfoque, ni del telémetro, ni de la madre que lo esté. Y me ha dado una especie de libertad creativa que a veces en formato medio no tenemos, porque estamos pensando en cosas mucho más profundas. Lo que pasa que al convertir la cámara en una cámara de point and shoot, básicamente te deja con solamente poder componer. Porque yo ya básicamente descojo la escena y cojo algo, enfoco, mido la distancia, pongo el flash, fogonazo y foto. Y me ha parecido una cámara súper divertida para eso. Era una cámara que la tenía ya en la parrilla de... La quito o no la quito, me la quedo o no me la quedo. Ya os digo que me da rabia cuando compro cosas a gente, amigos, muy buenos amigos a buen precio, porque me parece que no está bien venderla y ganar dinero a algo que le has comprado a alguien por precio amigo. Pero la tenía ahí, que si la vendo o no la vendo, si me la quedo o no me la quedo. Y al final, visto lo visto, me la voy a quedar. Me ha parecido una cámara divertida, me ha parecido una cámara que una vez plegada, y eso que tiene un parasol que es como una especie de santo grial, pero si le quitamos este parasol, que me parece divertido, pero bueno, es un poco feo. Es una cámara que ya podéis ver que no tiene, de hecho es más alto el flash que la cámara, o sea, es una camarita pequeñita, pesa más de lo que parece, pero es una cámara que te entra en cualquier mochila con un par de carretes de 120 y disparas. He disparado 5 carretes, os digo, 50 fotos aproximadamente, que os estoy desperdigando por el vídeo. Pero me ha parecido súper interesante el cambio de perspectiva de flash, de fotos que no haría nunca con una cámara de formato medio hechas con esto. Por ejemplo, los scans están hechos por Carmencita, no está patrocinado, porque lo hacemos con la tienda, podemos decir para que veáis el resultado que dan. No he tocado absolutamente nada quitando alguna foto. Carmencita tiende a levantar las sombras y hacerlas una especie de gris lleno de grano y ruido que a mí no me gusta, entonces a veces le bajo los negros para que eso llegue a donde tiene que ir. Se ve que al cliente Carmencita le gustan los negros que no son negros. Y básicamente me lo he pasado pipa. Ahora, ¿recomiendo que hagáis esto? Quizá no, pero si tenéis una especie de un atasco creativo como puedo tener yo o podéis tener vosotros en algún momento, coger una cámara que realmente no usáis de una manera habitual y darle un revés y dispararla de esa manera es muy interesante y a veces te libera un poco creativamente porque esta es la típica cámara que te la llevas y estás pensando 6x7, cada foto me cuesta tanto dinero porque tal, espera la composición, profundidad de campo, miro con el fotómetro de mano porque el de dentro no me fío. Y esto fue de repente eso, fogonazo, cervezas, cigarrillos, fotos y ya está. Y me ha parecido muy interesante y muy divertida para hacer así. Los resultados finales los voy a poner en Patreon, aquellos que estéis todavía apuntados a mi Patreon en español, subiré las fotos ahí a plena resolución para aquellos que quieran ver, podéis descargar las fotos y podéis verlas. Sé que no es óptimo y no hago muchas cosas en Patreon, pero pienso que es por lo menos dar algo a los que estéis ahí apoyando el canal y así podéis ver lo que rinde esta cámara. Los scans son creo que M o L, no me preguntéis, podréis ver el pixel por pixel que sale en las fotos ahí y creo que Patreon no me deja organizarlos muy bonito, pero intentaré hacerlo lo mejor posible para que podáis ver las fotos. Lo dicho, el flash es un Rollei 121BC, os dejo un link a Ebay que si lo compráis por ahí me dan un par de duros más a mí y así me puedo comprar medio carrete o así. Y si os ha parecido interesante el vídeo, pues compartirlo, decirme qué os parece y qué queréis que haga. Me gustaría dejar ahí un comentario y es, me gustaría que hagáis una cosa. Yo trabajo en Camerastore.com, no patrocinan este vídeo ni mucho menos, pero quería hacer una cosa en este canal que es, quiero que vayáis a la página web donde yo trabajo, Camerastore.com, busquéis una cámara, un objetivo o una combinación de ambos o uno u otro, elijáis lo que os gusta, dejéis un comentario abajo de, por favor, quiero que dispares esta cámara y este objetivo o este objetivo o esta cámara y aquel comentario con más votos, yo haré un vídeo con esa cámara. El motivo que dispare, seguramente os lo doy a elegir a los Patreons o en Twitter o alguna cosa así, pero quiero que elijáis. Si no elige nadie, pues nada, elegiré yo y empezamos la ronda de vídeos así. Pero aquí en el trabajo tenemos algunas ventajas respecto a carretes y revelados, lo cual me apetecería enseñaros. Y me parece una manera divertida de encontrar equipo que quizá no tengáis vosotros o que no tengáis acceso ni en tiendas locales y hacer un vídeo aquí en español. Y así a mí me ayudáis a crear contenido, que no es que tenga problemas de crear contenido e ideas, pero me parece divertida la idea de compartir con el público, porque yo estoy solo en una sala hablando a la cámara y así, por lo menos, parece que hablo con alguien. Lo dicho, gracias a todos. Ya os digo, dejo los resultados de estas fotos en el vídeo y en Patreon para aquellos que quieran verlos, que seáis Patreons. Gracias por verlo y nada, hasta la próxima. Adiós.